Oh mira por acá Mauricio, me acaba de salir un edificio, el edificio se encuentra en construcción pero yo ya soy arquitecto en esto de la improvisación, así que dime cómo te hago my bro, mira cómo vengo rapeando al estilo del hip hop, doy un paso luego otro, ya la gente lo entendió es que mató a Pepe Grillo con el paso del robot ¡Soy rapeo! Cuando yo rapeo soy el que lo electrocuta Tranquilo, que yo sigo con mi rima, molaba cuando fumaba hierba, ¿por qué te pasas a la cocaína? Tío, ¿sabes que lo hago? Te dejo coloso, te pone nervioso el que no sabes que lo hace, te manda pa'l puto foso Esta mierda quiere hablar de la cocaína, pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas ¿Entiendes lo que digo? No hablo del polvo Hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos ¡Ya dices que es el cosmos! Tú realmente aquí no me empañas, que jode que iba a ganar yo en España Pero a mí no me importa, yo nací en Caracas, a la mierda no dejarían que ganase un sudaca Así que no te me escondas, solo me metieron el huevo en la primera ronda Y a mí no me importa y no me parecen, hay réplica porque hay españoles son los jueces Pero si no tú te me vas, eres un incapaz, yo soy un alcatraz ¿Qué pasa que yo pierdo si le di una lección? Díganme ahora, ¿quién siente la presión? Sí, ¿quién siente la presión? Esto es el karma en su máxima expresión Yo que aprendo el vínculo, por favor hermano vas a quedar en el círculo ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título Dice que me gana, yo no lo escucho Si me gana igual, no me va a cambiar mucho Aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo Porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango Sí, sí, y encima lo destrozo improvisando Hola Costa Rica, enseguida se lo mando Yo te estoy haciendo bullying mentalmente Vengo pa' cogerte Arcano lo está haciendo, sabes que ahora va a morderte Arcano brinda por el bullying que te hace Chile Esto es la venganza por estigma Eso es bullying Si quieres acércate como eres mi groupie Pero bueno, y le clavo barrio Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario Y a su casa Andas haciendo mucho ruido Andate con cuidado Porque en realidad otra vuelta No creo que aguante tanto Mi estilo es tan profano ¿Para qué rapear si con loco a un flow le gano? Aunque mi estilo no es profano Te voy a enseñar cómo rapear a la Argentina hermano No puedo hacerlo bien, siempre desborda Puedo hacerlo bien, pero yo la dejo sorda Eso parece música clásica Porque trajeron a cantar a la gorda Ok, espero que se pierda Sáqueme de acá a esta puta de mierda Ok, que se vaya pa' casa Putita para mí, bueno, eso es una amenaza A la derecha, dicen los policías Cuando te encuentran alguna sospecha Es o no, cuando te quieren sembrar mariepa No voy a decir la palabra porque sería roluebeta Y aquí estamos en vivo y hay gente presente Deja que rime y conecte con el ambiente Maldita sea, quiero la palabra siguiente A este caballo regalado no se le mira el diente Fue más que suficiente Deja que rime y tengan el tiempo presente Así es como se rapea para la gente Pa' que lo tengan claro los escritores y oponentes Que trajeron para acá Azul como el mar Ay, qué mar Tú no sabes qué es el mar Lo más cerca que ha gestado de él Es tomando un vaso de agua con sal Maldita sea Déjame soltar ese flow que nunca escasea Ok, asesino, te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo Te voy a ganar todas las veces que ellos quieran Todas las veces que ellos quieran Ya todos saben que Johnny Bell es la fiera Ante mí desaparece Chuty voy a mutilar tus sueños Como en 2013 Mira te voy a tener que joder en la sota Voces párate como te voy a tener que matar Y sé que todo el mundo a mí me conoce y vendó Como te voy a tener que matar Y tiene la pose Llega el momento de que aprendas a rapear en condiciones Tengo el estilo que viene Mira que yo vengo Le gano en tarima Me quieren ganar en batalla Mira que el Johnny Beltrán lo elimina En la tarima yo le escupo fuego Yo tengo doble tempo Y el doble de huevo Mira que yo ya te voy a joder Y mira que no pesa No tiene la puta habilidad Pape que no te voy a joder Eso ya la que está viendo como el Suti Siempre te lo cesa Dice que tiene los huevos Pero nunca lo demuestra Pero nunca lo demuestra Como que no Si hago pura obra maestra A ti te trajeron A pesar de haber perdido Yo pensaba que Arcano Eres consentido Mira sabes que lo extraño Dale Ponme la porque yo improviso y no ensayo Tomo el micrófono a punto y nunca fallo Te dieron por lástima El título de los gallos Se cansaron de mirar Como que humillan cada año Hoy se lo pongo Y siempre te hago daño De tu estilo de mierda Yo me he sorprendido No te hice caso Es más de hoy mitido Pero que ha pasado con eso Es verdad heavy Está todo el mundo gritándote por el streaming Ya es hora de que se valore el talento Y no gane una puta partida De nacimiento De nacimiento aunque se expuesto No dice nada después de esto Claro esta puta se va humillada ¿Saben? Aquí se propaga la peste Le gano a este A este a este Cueste lo que cueste Pero esperen Que no todo lo controlo Este estúpido yo no le gano Él se vuela solo Le damos bien Manos arriba a todo el mundo Como sueno Sabes que yo llego Te quemo como queroseno Si estamos en Chile Y tu eres chileno Pero esto es un escenario Bienvenido a mi terreno Aquí no me puedes ganar Esto va para Mesa y para los reyes Para todos los del asesino en serie Te vistes así se entiende Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes Yo sigo en la rima Arcano lo hace siempre aquí Yo improviso y le pongo al fin Voy a ser una leyenda como Freddy Mercury de Queen Vas a ser así en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol te porto al medio Se lo quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Pero yo soy el cabrón Vas a ver como lo hago en la improvisación Yo, yo represento a Rap de Chile Voy a representar incluso a tus pibes Hermano que es la que la veas jurado Porque abre los brazos hermano Vas a morir crucificado Yo no te tengo miedo Dense cuenta que en esto lo determino Te agarro a trompadas y tu cara contamino Dense cuenta que pongo el detalle Me saca la gorra No hubieras hecho lo mismo en la calle Porque le meto un codazo Dense cuenta que a este pibe no lo abrazo Me convierte en polvo ¿Quién lo para? Me convierte en polvo Pero se lo echo en la cara A este tipo le cambió Este güey dice que patada de canguro No, patada mexicana Y te vas a tomar por culo La de canguro no es competición La de canguro de unión Es de Chile, de Argentina Y de toda la región Es la patada del pueblo En contra de la represión Yo no me voy a chicar Soy como el PSG No me achico que estés de local Si estás loca Esto se enfoca siempre Que lo estoy haciendo otra vez contendiente Hazme lo que a force Y yo te bajo los dientes El valiente es un cobarde Si aquí hay otro más valiente Es cierto que supones Los versos en improvisaciones Era cierto lo que decía el escone Cuando llega alguien hardcore Se te caen los pantalones Yo en la habitación Lo miro por la cama Yo en la habitación Yo sé cómo te llamas Mientras tú estabas en los programas Yo estaba en el micrófono Llenándolo de flamas Mientras yo estaba en los programas Arcana lo está haciendo Luego improvisa Vengo para sacar una sonrisa Repite esa rima Cuando vuelvas a Televisa Ok, mira esa mierda improvisa Él me tira por lo de Televisa Pero ahora soy yo El que se caga de la risa Cuando miro en los programas Cómo te ridiculizas Quiero decir que lo ridiculizo Espero que sonrías Tengo el estilo Mi rap suena real El puto europeo Te mato sangre fría Pelo en la poronga Y Mario grita ¡Mamá mía! ¿Entendés la diferencia? Hijo de puta Te arruino la competencia Tengo estilo Y está muerto El videojuego Él existe Y yo soy El modo de experto Y arruinarte la carrera Yo hago rap O video Juego fieras Tengo estilo Mato a trola En mi dinero Y la monarquía española ¿Entiendes la diferencia? Esto te desespera Acá no importa el género Sino lo que genera Lo que genera Es el mal capasos Yo vengo a darte un mal paso Pensabas que iba a ser mi fracaso Hago llorar a tu casa Esto es el maracanazo Mira loco En México Te diría Güey Y si esto fuera Chicago Soy elionés Imponiendo la ley Que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres Le doy vueltas Y le caigo también Pero ok Hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Oh, oh